Hola, que tal amigos de Noticias, como están todos ustedes? Dale like a este video si querías que ganara Coque en la final de Hexatlón México 2023. Amigos, vamos a hablar de un poco del resumen de lo que se dio hoy en la gran final de Hexatlón México 2023. Al estar, sabemos que los dos finalistas fueron Mati y Coque, la verdad que llovía, lluvia de comentarios que la gente quería que ganara Mati, otros Coque. Y la verdad que también otros dicen que esto fue un fraude, pero no amigo, la verdad que se dio algo limpio. Campeón Coque se ha ganado, a mi noticia, el premio de 2 millones, como decían ahí, 2 millones de pesos mexicanos. Y la verdad, ahora mi noticia lo va a disfrutar a lo grande. ¿Qué opinan ustedes? Dejen saber en el canal de comentarios, sabemos que en los comentarios pueden dejar sus opiniones. Y ahí yo la estaré leyendo y le daré sus corazones y le estaré contestando, amigos. ¿Qué opinan ustedes? La verdad que fue un juego muy limpio, la verdad que fue muy bueno. Coque se ha llevado, amigo de Noticias, este gran premio de Hexatlón 2023. Estoy totalmente impresionado, yo pensaba que Mati le estaba dando duro, pero que va, amigo de Noticias, Coque se corona como campeón. Y la verdad que se esperan buenas cosas ahora más adelante para él. Aparte del premio, se ha llevado, a mi noticia, el primer lugar. Sabemos que Mati no se queda atrás, también se lleva su premio bajo, pero lleva ese honor que se llevó el segundo lugar. Bueno, amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Soy el Terate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.